Una persona de una empresa de cable, presenta lesionada a través de varios metros de altura de la escalera, va a ser trasladada a un centro hospitalario. Hola que tal amigos de Periódico el 5, muy buenos días, estamos en la calle Tampico. Estamos en la calle Tampico entre Zeferino Pajardo y Libramiento Naciones Unidas, donde en el interior de una casa vemos que un trabajador de la empresa ISI está siendo valorado, ya que se habla de que cayó de una escalera de una altura aproximada de 4 metros de altura. Ya en estos momentos, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana lo han inmovilizado y va a ser trasladado hacia un centro hospitalario, para su mayor valoración médica. Esto se ha hecho, les repito, en la calle Tampico, entre Zeferino Pajardo y Libramiento Naciones Unidas de la colonia Fraccionamiento Industrial, lugar donde se registra este accidente. Bueno pues aquí observamos, lleva probable fractura en su pierna derecha, lleva probable fractura en su pierna derecha y bueno pues lo más probable es que se ha trasladado al seguro social, para su mayor valoración médica. Estos hechos, les repito, en la calle Tampico, entre Zeferino Pajardo y Libramiento Naciones Unidas, lugar donde se registra este accidente, donde bueno pues un trabajador de la empresa ISI cae, un trabajador de la empresa ISI cae, de una altura aproximadamente 3-4 metros de altura, causándose lesiones en varias partes de su cuerpo. Saludos para Roger Rodríguez, saludos Peter Castro, Ariel Bell, ¿qué pasó? Bueno pues le repito, estos hechos en la calle Tampico, un trabajador de lo que es la empresa ISI, termina por caer, de una escalera, de alrededor de unos 4-5 metros de altura, ya por ahí probablemente se encontraba instalando un servicio, y bueno pues la persona cae, causándose una fractura en su pierna derecha, por lo que ya fue inmovilizado y trasladado hacia un centro hospitalario para su mayor valoración médica. Entonces yo les repito, un fraccionamiento industrial calle Tampico, lugar donde bueno pues se registra este accidente. Ya para amigos de la Cruz Roja, trasladan a la persona hacia el Seguro Social para su mayor atención médica. Saludos para todos nuestros amigos y seguidores de Periódico El Cinco, pues es la información que les tenemos a esta hora de la mañana, desde el fraccionamiento industrial, donde bueno pues un trabajador de la empresa ISI cae de una escalera de alrededor de 4 metros de altura, causándose pues heridas en varias partes de su cuerpo. Pues bueno amigos, con estas imágenes nos despedimos, cuídense mucho, que siga teniendo un excelente día, recuerde que somos Periódico El Cinco, la comunidad mejor informada de Tamaulipas. Cuídense mucho, mi nombre es Carlos Colunga, nos vemos en la próxima transmisión. Gracias, muy buenos días. Gracias, muy buenos días.